En efecto compañeros en estudio, auditorio de Hable Como Habla. En este momento, bueno, hoy que es el día especial del señor de Esquipulas y nosotros estamos en la capital centroamericana de la fe, Esquipulas, Guatemala, dando esta cobertura de esta cantidad de peregrinos, de feligreses católicos que vienen de distintas partes de Centroamérica y México. A ser parte de esta bonita actividad. El lugar en el que me encuentro en este momento es el área de la bendición. Aquí nuestros hermanos hondureños, igual que de distintos países vienen y traen varias cosas de las que compran, recuerdos, para que un fraile, un sacerdote, haga la bendición respectiva a los recuerdos que van a llegar a sus hogares. Mucho gusto padre, su nombre padre. Hermano Cirilo. Hermano, cuénteme, ¿en qué consiste toda esta realización de fe que hace la población cuando viene con sus recuerdos? Bueno, primero antes que todo un saludo para todos nuestros hermanos que nos están viendo por HCH, Canal Hondureño. Bueno, da un gusto saludarles. Pues acá en esta área es donde cada uno de los peregrinos con fe viene a colocar sus artículos religiosos para ser bendecidos, para poder llevarse esa bendición de Dios, ese recuerdo bendito por el Señor. Ya sea artículos como dulces, artículos religiosos, crucifijos, medallas. Entonces, con mucho fervor ellos vienen para que nosotros le impartemos la bendición a los artículos. ¿Cómo ha sido este año? ¿Cómo ha visto usted la afluencia de peregrinos? Bueno, normalmente cada año nos visitan, estamos hablando todo el año, nos visitan alrededor de un millón de peregrinos. Entonces, precisamente 14 y 15 es donde hay más influencia de votos, pero la circunstancia, las situaciones también que pueden haber dentro de las familias, entonces hace que no precisamente visiten el 14 y 15, sino que vengan en otra fecha también, ¿verdad? Entonces, pero sí ha bajado un poquito, ¿verdad? Entonces, sí, se ha notado. Pero, sí, ya durante todo el año, pues, han habido influencia de peregrinos, especialmente los fines de semana. ¿Qué actividad hay para este día? Todavía falta la hora de la tarde, la hora de la noche, porque hoy es el día especial, el día del Señor de Escritura. Bueno, antes que todo, ayer, pues, por la noche, hoy, en la madrugada, pues, se dio el inicio de la serenata y la solemnidad a través de la Santa Eucaristía de medianoche. Hoy, normalmente, pues, las actividades son de Santa Eucaristía, entonces, ya cada uno de los peregrinos hace su respectiva visita en este día muy especial, ¿verdad? Entonces, más que todo, las actividades fueron ayer, ayer, por la noche y la madrugada. Mucho gusto, ¿su nombre me decía? Hermano Cirilo. Muchas gracias. Hermano Cirilo, fraile de la Basílica, de la Basílica del Señor de Esquipulas, y es que con mucha alegría, usted ve con qué devoción vienen las familias a esta área a colocarse, a esperar la bendición para, bueno, poder llevarse su recuerdo y no solamente llevárselo, sino que ser bendecido con ese recuerdo. Mucho gusto, madre. ¿Cuál es su nombre? Isidra Pérez. ¿De dónde? De Zaragoza, departamento de Chimaltenango. De Guatemala. Ajá. Cuénteme, ¿de cuándo vino? Yo tengo como 20 años de estar viniendo. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué viene usted? Porque le tengo mucha fe al señor de Esquipulas. ¿Y hasta cuándo se van ustedes para allá? Nos vamos mañana. ¿Mañana? Ajá. ¿Andamos antes? Sí. ¿Sí? ¿Andamos? ¿La excursión? Sí. Sí. Andamos como 40. ¿Y ya pasó a ver al señor de Esquipulas? Ya pasé. ¿Sí? Y ahorita vengo a escuchar la misa. Ah, qué bueno. Ajá. ¿Y es quién? Gran parte, muchas gracias. Gran parte de esta población, yo escuchábamos parte de la homilía, de la homilía del rector de la basílica, Abad Héctor Sosa, que decía, aquí no se trata de turistas, se trata de peregrinos que vienen con fe a incrementar su fe. De eso ha estado hablando la homilía Abad Héctor Sosa, quien es el director de esta basílica, que ha estado llamando a la población, que no se llamen turistas, que se llamen peregrinos de fe, hacia la basílica del señor de Esquipulas. Compañeros, con este informe y pendiente de nuevos contactos desde Esquipulas, Guatemala, vamos a regresar a estudios principales de Able Como Habla, Televisión Digital.